La zambomba, tenemos zonadas, tenemos un pastero, tenemos almiréne, botellas, triángulos, unas castañuelas, el resto es así con las manos, con una tabla. Tenemos almiréne, platillo, nosotros tenemos tres zambombas, seis zonadas, tengo más zonadas porque no hay componentes, tenemos dos almirénees, una pandereta, unos platillos, un triángulo y vamos, ahora montamos, hacemos nueve, un minieto, nueve. Otra más gente hay, nosotros vamos enseñando y así va a estar con estos niños, como yo hice con los míos. Mi niño está conmigo trabajando desde que tenía cinco años ya, y mi niña igual. Ya me van superando a mí, porque yo ya estoy bien. Y ya tengo la tercera generación. La zonada es, antes lo hacían de los cubos de fin, que el profesor sabe de cómo son los cubos de fin. Ya le quitábamos cuando los cubos, los niños, estábamos pendientes a las vecinas, a las mujeres, ¿no? Cuando estaba el cubo con una semilla picado, se lo quitábamos o se lo pedíamos. Prácticamente no lo quitábamos, pues se lo pedíamos, no nos lo daba. No, porque viene el latero y nos ha hecho un estaño y va a dejar un par de meter más, porque no había medio. Y entonces había que un hombre, le llamamos Oseillo, que decimos, y entonces con una tierra lo cortaba por la mitad. Y le hacíamos un buquete a cada lado. Hacía seis buquetes y le metíamos, los niños podíamos, chapas de la cerveza, de la fanta, de la covacola, y las poníamos en el raíz del tren. Y cuando pasaba el tren, desmasacaba. Y le hacíamos un buquete por el clavo, y ahí nos la metía el ojé, que nos hacía en la zona. Y otra vez era con lata de leche condensada, la tapaera. íbamos buscando por todos lados lata para hacer zona también. La doblábamos una mitad, hacemos un buquete, y eso es lo que tocábamos. Los niños, de antes. Antes éramos, también éramos listos en la época nuestra. Es porque hay una pizarra. En la época de nuestra, no como ahora que hay muchas máquinas, hay ordenadores, hay, pero también éramos listos. Porque nosotros, los grandes, decían, no niños, ustedes me van a decir un chiquitillo. Y entonces nosotros, de vez, a las personas mayores, cuando nos quedábamos, íbamos, montábamos diez o catorce, y hacíamos nuestros bebés. Y ensayábamos en la calle. Cuando había una bombilla, y hacíamos un recodo, ahí nos poníamos a cartas de noche. Y luego íbamos por las casas, a cartas, y nos damos, uno daba mantecao y otro nos damos una peseta. Y como íbamos a muchas casas, pues a la hora de la noche, le partíamos seis o siete pesetas cada uno. El aguinaldo. Venga. A ver, Clara. Dime. ¿Podemos nosotros tocar la zapomba? Pero, si lo tocáis, tenéis que hacer un cuida poco, porque si parte el carrizo... ...la liamos. ¡La liamos! Como ya como sabéis, que si se parte el carrizo, la liamos. ¿Tú quieres tocarla? Venga. ¿Quién es como cada mano? Claro, ¿quién es? No, ¿quién es? Y yo. Venga, vamos a hacer una mitad. Venga. Cuida poco. No, 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 así no. Tú mirá. Venga. Tú haz así. Con estos dos dedos, haz así. Pero tú eres así. Venga. No, no, no. Venga. 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 No, no, no. Tú hazme. Tú hazme. No, tú hazme a mí. Tú hazme a mí. Tú déjame a mí. Tú déjame a mí. No. No. No, mira. Venga, venga, venga. 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 Como veis, no es tan fácil, ¿eh? A ver, ya. A ver. Vale. Ya está. Mira. Venga. Ahora toca. Venga, venga. Pero, mira, venga. 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 Pero es que se quema. Muy bien. Venga. Venga, venga. Bueno, más preguntas. Venga. 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchas gracias. ¿Pero sabéis reconocer esas plantas o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. En vez de yo te quiero ver, todo el tío de blanco. En vez de yo te quiero ver, todo el tío de blanco. ¡Aplausos!